¿Pero me podés decir el chiste? Claro, ella dice en algún momento, confronta, el momento de mayor confrontación del debate es cuando Agencia de Empleos confronta a Facho Encubierto Andrés Velasco y le dice ¿Usted acaba de hablar de la vieja política mirándome a mí? ¿Se refiere a mí? ¿Por vieja o por política? Y el público, porque había un público queda en silencio que solo se escucha la carcajada pero que se llegó a caer de la silla de Montserrat Álvarez Yo creo que hay un problema también Es bueno que cuando un periodista es seleccionado para estar en un debate presidencial aunque no sea debate, aunque sea trucho aunque estén ocultando la realidad que está ocurriendo unos metros la gente en la calle Yo creo que uno tiene que guardar la compostura mínima Y si Montserrat Álvarez es parte de área de Michelle Bachelet Yo creo que tiene que intentar no ponerlo ahí riéndose de un chiste además tremendamente fome El otro chiste Sí, el otro chiste fome Sí, fue José Antonio Gómez en el último minuto en que cada uno de ellos tiene que ir a decir sus palabras finales como el padre Pianovi que es un señor que existía cuando tú no nacías que era un cura que cuando se cerraba la televisión hacía una monserga Bueno Él dice Ah, este es el minuto feliz Otro chiste Oye, para que los traigamos a ver sin censura, chiquillos para que consigan los teléfonos Están buenos, ¿eh? Están buenos Comedia de alta factura Oye, pregunta amplia Tu sensación ¿Quién crees que salió ganando del debate? Hay muchas maneras de responder esa pregunta Fue un debate en que en definitiva ninguno muestra sus cartas Michelle Bachelet tuvo la posibilidad de pedir perdón por el 27F y hacerlo además en unos términos muy discretos y adecuados Irregulados Exacto Y perdió esa posibilidad Ya Se corrió olímpicamente Ella habla pero en el fondo sigue siendo muda en este debate ¿Ya? Retrocede respecto de sus propias propuestas en educación y en asamblea constituyente Respecto de lo que ya le conocemos en su discurso Habla sin hablar Retrocede Habla sin hablar Habla de manera vacía Circumbriúmbica Vacua ¿Ah? Vacua No 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 Y espacia a los hijos También Que es una cosa que yo la encontré fantástica porque es una palabra que no conocía yo Esta